Y el domingo, bueno, las cosas se complicaron, el tiempo no acompañó y los profesionales esperaban la última decisión para saber si se jugaba o no. El comité del torneo ha decidido dar por terminado el torneo con los scores de los 54 vallos, en todas las categorías. Gracias. Y de este modo Clodomino Carranza daba rienda suelta a su alegría porque acababa de ganar su primer torneo. Los chicos también se hacen profesionales, ¿sabes por qué? Porque quieren quitarse la responsabilidad de hacer algo. Y creo que ahí es donde empiezan las equivocaciones, porque ellos tienen que tratar de estudiar y de jugar. Yo sé que educarse, porque uno nunca sabe en la vida con qué se va a encontrar, porque acá vos podrás ser mejor jugador y perdés el pat y se acabó. Sos un jugador más del montón y necesitas en la vida algo más, y la vida cada vez es más larga, o sea que después hay que vivir. Mientras el papá se llena de elogios, este es mi hijo que gana, qué sé yo qué, después el papá no está más y hay que comer. Muy bien, estamos en el Club Mar del Plata de los Acantilados con el presidente, el señor Marcelo Corbolán. ¿Cómo estás, Marcelo? La verdad muy contento, Hugo. Finalizó la Copa de Oro. Sí, la verdad que fue muy contento, fue todo un éxito. Realmente quería agradecerle públicamente a los profesionales, porque hacía muchos años que no jugábamos la Copa de Oro. Si bien ellos estuvieron el año pasado jugando acá, pero no fue para la Copa de Oro, no fue sin profesionales. Estábamos hablando con el señor Punturo, tratar de hacerlo un clásico del verano. Fuimos casi 600 personas las que anduvimos por la cancha. Esto realmente se pudo hacer posible gracias a los profesionales, al señor Punturo. También quería agradecer a Ricardo Palma, que fue quien organizó, o sponsoreó toda la parte de la Copa de Oro desde el punto de vista de los aficionados. Eso realmente fue muy bien. También muy importante fue la tarea de la secretaría. Enrique, Marta, Nacho. Realmente fue un trabajo en equipo. Por el personal de la cancha. Es decir, ahí ya no puedo ser objetivo, porque está... José, realmente es un trabajo que no se ve, porque hace... Bueno, vos sí lo ves, porque vos andás por acá, ves lo que hace que estábamos regando, poniendo la cancha en condiciones, y nos mató este viento que nos secó la cancha. Pero contra eso no se podía. Contra el clima no podés hacer nada. También, no me quería olvidar de darle un agradecimiento público también a Eduardo Bailón, y lo que trabajó Eduardo fue impresionante acá en el tablero, junto con Martina. Y también quería comentar algo, no se descuidó la tarea de los menores. Es decir, para nosotros saber lo importante que son, hubo actividad el miércoles, hubo actividad el jueves, realmente muy contento. Muy contento. ¿Terminás conforme? Sí, no, realmente sí, nosotros somos muy exigentes, ¿no? Siempre vamos buscándole los errores, pero realmente, salvo el clima, y contra eso, como vos dijiste, no podemos hacer nada, realmente estamos muy contentos. Sí, y una última jornada que casi, casi, bueno, permite que se juegue, pero bueno, no se pudo, no alcanzó para secar la cancha. Sí, hubiese estado lindo, ¿no? Porque realmente, bárbaro, en estas condiciones hubiese estado lindo también para ver. Pero bueno, no nos pudo ser, pero la verdad que muy contento. Te sacamos del lanche. La entrega del premio es realmente muy bien, una buena participación. Creo que como comienzo o final de temporada este torneo, ¿cómo lo tomamos? La verdad, estamos a mitad de temporada, porque ya mañana, mañana, estamos con una reunión con Ángel, que tiene ahí toda una serie de torneos para, si febrero lo tenemos completo, tenemos el último fin de semana de febrero, el torneo de la Copa de Oro Senior, vuelven los profesionales, pero los seniors. Está confirmado ese torneo, la semana que viene tenemos el campeonato del club, así que ahí estamos. Y ya estamos, te decía, una reunión mañana con Ángel de trabajo, porque ya estamos marzo, abril y mayo, ya está casi, ya está bastante completo. ¿Viene Tazara defendiendo el título entonces? Pero, vamos a ver qué pasa, realmente no sé cómo va a salir ahí. Bien, y vamos completando esta información en cuanto a los profesionales, luego de escuchar a Marcelo Corbalán, al presidente del Club Mar del Plata, los acantilados. Ganador, Clodomiro Carranza, con 202 golpes, 14 menos. Segundo, Julio Zapata, con 204 golpes, 12 menos. En tercer lugar, para Ricardo González, con 206 golpes, 10 menos. Cuarto, Miguel Carballo, con 208, 8 menos. También con iguales coro, Juan Pablo Abate y Juan Carlos Cóceres. En séptima posición, Roberto Cóceres, con 210, también con 210, Miguel Rodríguez y Adán Zowa. De muy buen trabajo también aquí, el correntino, precisamente recibiendo, bueno, su premio por el tercer lugar logrado. Décima posición para Omar Solís, Luis Carbonetti, Omar Peralta y Paulo Pinto. En décimo cuarto lugar, se ubicó Marcos Figueroa, Alberto Giannoni y Daniel Barbetti. Aquí lo tenemos a Zapata, precisamente recibiendo su premio por el segundo lugar. Y vendría ahora el momento del ganador, Clodomiro Carranza. El Río Cuartense, su primer torneo en el área rentada. Señor Clodomiro Carranza, con 2014. ¡Gracias!